José Mohamed, bueno, no se arrancó como quería, no se arrancó ganando y seguramente en la semana hay muchas cosas por corregir. Sí, la verdad que fue un partido duro, trabado, diputado, con mucha intensidad. Por ahí pocos juegos, nosotros tenemos que entender que estos son los primeros partidos. Venimos de una pretemporada no bien hecha, no bien larga como uno quiere, pero bueno, esto así es fútbol. Empezamos con el pie izquierdo, pero bueno, a seguir trabajando. Nosotros el objetivo que tenemos es llegar lo más lejos que podemos en este torneo, darle la posibilidad a muchos chicos del club de jugar y bueno, yo creo que fue un lindo partido.